Muy bien, nos metemos ya en un nuevo segmento aquí en Dinámica Informativa. En los últimos, estamos con visitas, tenemos acá en el piso, como ustedes lo están viendo. En los últimos tiempos hemos estado informando continuamente de la situación, la realidad que se vive en Venezuela. Y en los últimos días, en las últimas semanas, fundamentalmente, con todo esto que se ha desencadenado con la autoproclamación de Guaidó como presidente interino, todas las intervenciones que han habido por parte de Estados Unidos, con PDVSA, la decisión de Nicolás Maduro de vender oro. Bueno, es una situación realmente muy difícil, muy complicada, fundamentalmente desde el punto de vista económico y social, la que se vive allí en Venezuela. Por eso es que tenemos acá en los estudios a un ciudadano venezolano que está radicado aquí en San Juan, que lamentablemente es víctima de esta situación allí en Centroamérica y que ha tenido que emigrar como una salida, buscando una salida a su situación y obviamente también a la de su familia. Estamos con Arjimiro Vargas, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, contanos un poquito de esta situación. Te has visto obligado a tener que abandonar tu país y has elegido San Juan para poder hacerlo, ¿no? Sí, prácticamente la situación te lleva a que la única salida en estos momentos es ver de salir del país para poder tener un respiro y poder surgir dentro de la crisis. Entonces, bueno, entre los países que te prestan mayor receptividad está Argentina. Y bueno, por eso estamos acá, una decisión que no fue fácil dejar todo. Y bueno, pero en la situación en la que tú estás es mejor dejarlo todo por el todo y arriesgarte a nuevos retos, nuevas oportunidades, tanto laborales como personales. Y San Juan ha sido una buena elección. O sea, hemos sido bastante apoyados acá, bastante receptivas las personas de acá de San Juan y nos ha ido bastante bien. ¿Cómo han sido esos últimos días para vos allí? ¿Cómo es un día en Venezuela para un ciudadano común, alguien que tiene que llevar el sustento diario y que se encuentra en un país muy convulsionado como es Venezuela? Mira, la actividad es bastante ardua, porque vives en un país donde tienes que ingeniártela, simplemente no puedes buscar un trabajo y dedicarte a trabajar en eso y saber de que a fin de mes ya tienes asegurado el sustento de tu familia, porque simplemente si haces eso, el sueldo que vas a obtener durante todo un mes de trabajo simplemente te va a alcanzar para, si acaso, una comida o un día de comida para tu hogar. Claro. Entonces vives constantemente un estrés en el que mantienes viendo a ver qué otras cosas haces, que muchas veces van a ser cosas que no deberías hacer, pero tienes que hacerlas, como conseguir cosas a precios mucho más elevados de los que están y comprarlas. Pero cómo obtienes el excedente, tienes que ver cómo haces. Entonces eso genera que se vayan creando muchos negocios que son de manera informal y de cierta manera ilícitos. En los países que tienen la inflación más alta del mundo, ¿no? Correcto. Se hace prácticamente imposible poder vivir. Como vos decías, los salarios no alcanzan de ningún modo, ¿no? No, no, no. Es imposible tú pretender que con un salario vas a cubrir las necesidades básicas de un hogar. Es imposible. O sea, no tiene lógica por ningún lado con los salarios que hay. No se puede. ¿Cómo? ¿Por qué la decisión de venir a Argentina? ¿Por qué San Juan? ¿Por qué lo viste como una salida? Bueno, inicialmente yo cuando emigré fui a Uruguay. Estuve un tiempo en Uruguay y después se dio la oportunidad de San Juan, porque ya una amiga venezolana estaba acá y me comentaba que había bastantes oportunidades en el área profesional. y entonces por eso decidí venirme a San Juan. Y a medida de eso, pues, fuimos trayendo otros amigos y ya somos un grupo más o menos numeroso acá en San Juan, todos profesionales. Eso, ahí quería apuntar, ¿no? Sos profesional. Digo, ¿eso de algún modo facilita el tema a alguien que por ahí consigue cómo venir, pero por ahí no es profesional, no está capacitado y es, por ejemplo, un obrero común? Bueno, mira, si eres profesional siempre vas a tener las puertas abiertas y vas a tener muchas más oportunidades laborales y con mejor salario, que si no tienes un oficio, como quien dice, y una carrera como tal. Claro. Una de las cosas que yo siempre he apoyado y le he dicho a la juventud, siempre que estudie y se preparen, porque no sabes en qué momento el título o la carrera que estudiaste te va a servir. En estos momentos Venezuela tiene muchos profesionales, porque hubo un laxo de tiempo en el que se incentivó a estudiar. Claro. Pero, ¿qué pasa? La generación que viene detrás de nosotros es una generación que tiene muy pocos estudios, porque le ha tocado otra realidad, en la que le ha tocado dejar de estudiar y dedicarse a ver cómo sobreviven a una realidad de la situación actual en la que se vive. En tu caso, ¿cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero en sistemas. ¿Y estás trabajando en qué acá en San Juan? Actualmente no estoy trabajando. Estuve trabajando hace unos días en un hotel. Y, bueno, desarrollamos un trabajo bastante amplio en la organización y la organización de todos los procesos que se llevan a cabo en el hotel y ya terminamos ese trabajo. Está bien. Y eso, digo, te permite a vos estar bien económicamente vos acá, pero el resto de tu familia, ¿cómo haces? ¿Estás solo o estás con tu familia acá? Bueno, actualmente estoy sin la familia, pero estoy con otros amigos, todos reunidos, apoyándonos. Pero, evidentemente, la familia queda en Venezuela, la mayoría, y hay que ayudarlos. Entonces, uno divide lo que es el sueldo para los gastos que tenemos acá, desde manutención, comunes, de todo. Y una parte de esos ingresos se hacen llegar a Venezuela. ¿Y cómo hacen con eso? Eso es todo un tema, porque en condiciones normales utilizaríamos Western Union o cualquier empresa legal de envíos, pero dada la situación de Venezuela, entonces se han creado empresas o personas que se han dedicado a hacer el cambio, a fungir como una empresa de envío de dinero, pero digamos que de cierta manera es clandestina. Entonces, te permite que tú envíes un dinero y rinda más al llegar a Venezuela. Claro, ese es el tema, ¿no? Que te rinda, que alcanza, porque tal vez acá te alcance, pero allá, por lo que vos me contaste, es muy difícil. Es tanta la inflación, es tan caro todo que tampoco alcanza. Sí, recientemente la tasa del cambio oficial del dólar la han ajustado al cambio paralelo, pero es recién, hace dos días aproximadamente. Entonces, no te convenía enviar dinero directamente por Western Union hace unos días, porque te iban a pagar mucho menos y ibas a perder más de la mitad en el cambio. Entonces, no tenía sentido. Por esta razón surgieron las casas de cambio estas que te digo que son de cierta manera informales. Claro, está bien. ¿Cuántos, me decías, aproximadamente, de tu país hay acá en San Juan? En todo San Juan hay aproximadamente como unos 200 personas. 200 personas. Son mucho más de lo que yo pensaba. No, sí. Es una gran cantidad, ¿no? Sí, sí. Y me imagino en el resto del país. No, en el resto del país hay bastante afluencia, sobre todo lo que es en la capital. Hay demasiado, no sé exactamente cuántos hay, pero hay... De hecho, está colapsado el sistema de solicitudes, de documentos, por la cantidad de solicitudes que hay. De hecho, una de las opciones también de la gente venir a San Juan es que el trámite era mucho más fácil y rápido por las solicitudes que eran menos. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pues hace un año que estás ya acá. Sí, prácticamente un año. Un año. Bueno, y además de Argentina, ¿qué otros países, digamos, son más receptivos de la gente que tiene que ir? Mira, todo depende del área profesional, si eres profesional, en el área que estés. Por lo menos Uruguay es un muy buen país, en la parte de Montevideo, si estás en el área tecnológica. O sea, lo que es informática, computación, sistema, desarrollo, toda esa área, porque si vemos, Uruguay es un país exportador de software. Claro. Entonces hay muchas ofertas de trabajo en esa área. Ahora, Argentina tiene otras ofertas de trabajo, también tienen el área de programación y de otras áreas. También vemos que Argentina es mucho más amplia, hay muchas más oportunidades, es más grande que Uruguay. Entonces hay que evaluar bien qué tenemos y qué nos ofrece el país hacia dónde vamos. Por lo menos también está Chile, que también es un destino muy cotizado, que también tiene muchas oportunidades. Entonces, dependiendo del área en el que está formado, debes escoger el país. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que sucedió hace pocos días allí en Venezuela. ¿Cómo lo ves a esto? Vos ya teniendo una visión desde acá, hay visos, puede cambiar, puede mejorar. ¿Qué es lo que le depara el futuro para Venezuela? Bueno, el futuro está medio incierto, pero claro, se va adelantando siempre en pro de mejoría. Hay mucha presión internacional, ya ha salido a la luz pública muchas cosas que sabíamos, cuestiones fraudulentas que se han hecho en elecciones y en todos los procesos que se han llevado. Ha sido todo un proceso muy lento, pero que esperamos que dentro de poco ya acabe y que empiece a surgir Venezuela nuevamente. Pero evidentemente es muy caro el precio que se ha tenido que pagar para que lleguemos a donde estamos y no se ha terminado. ¿Cuál es la visión que tenés de todo esto? ¿Está bien esto que se hizo de parte de Guaidó, de autoproclamarse? ¿Tiene razón Maduro? ¿Cuál es la visión que tenés de todo esto? Mira, lo que te puedo decir en base a eso, no es una autoproclamación debido a que se basa en las leyes de Venezuela, de que cuando se evidencia un vacío de poder, el presidente de la Asamblea Nacional tiene la obligación de asumir el cargo de manera interina mientras que se llaman elecciones. Ya la comunidad internacional ya lo ha reconocido, y está dentro de lo que es la Constitución. Evidentemente, para nadie es un secreto de que todo lo que se ha hecho en Venezuela cuando el oficialismo pierde algo, entonces hacen un ente paralelo y se manejan a través de ese ente. Así pasó con la Asamblea Nacional, crearon la Asamblea Nacional Constituyente, el Tribunal Supremo, entonces se tuvieron que crear un Tribunal Supremo en el exilio y todo ha sido así. O sea, todo ha sido un paralelismo constitucional que han creado el oficialismo actualmente. ¿Cuánto tiene que ver en todo esto Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos, Rusia, China... Bueno, viste que son países que tienen intereses, todo se maneja por intereses políticos, económicos, entonces, todo nos va a costar. O sea, todo lo que se está manejando va a ser en sí una deuda grande para Venezuela, para el pueblo venezolano, que en último caso son los que van a sufrir, pero se está sufriendo mucho. Entonces se ve como una salida esto que se está procesando. Pero, como te digo, evidentemente va a ser un precio muy alto que se va a tocar pagar en los próximos años. ¿Cuál es la idea en tu caso particular? ¿Es volver a Venezuela cuando todo esto cambie y se normalice? ¿O tienes pensado quedarte, radicarte acá en San Juan? Bueno, por ahora los planes no son volver, porque evidentemente no es que se vaya a arreglar la situación tan rápidamente. sería volver a largo plazo, podría ser un proyecto. Por ahora la idea es que estamos acá, desarrollémonos acá, aportemos lo que tenemos acá, ayudemos a mejorar y que nuestro entorno mejore. Estando donde estemos tenemos que seguir adelante y ser siempre los mejores en lo que estemos haciendo. Aquí ya nosotros, saliendo de Venezuela, ya dejamos la parte esa del patriotismo. No, si yo estoy ya en Argentina, soy argentino, tengo que apoyar a los que están a mi lado y que salgamos adelante todos, indistintamente de la nacionalidad o lo que sea. Claro, porque además no es que están en un paraíso. Acá también tenemos, estamos plagados de inconvenientes, ¿no? Quizás no tan grave como Venezuela, pero es un país. Exactamente, pero siempre en todo podemos mejorar. Así estemos en un país fructífero y que esté bien, se puede mejorar. Entonces la idea es esa, siempre mejorar. La gente acá, ¿cómo los recibe, los acoge? ¿Hay una buena relación? ¿Ustedes sienten de que son bien recibidos, de que son aceptados? Sí, 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 bastante receptividad por parte de los sanjuaninos. Es de agradecerles porque las personas con las que he compartido siempre han sido muy receptivas. Y muy se preocupan, no te preguntan y muy dispuestas a ayudar. Ayudar, eso es importante. Sí, sí, muy solidarias. Quizás en el futuro pueda venir también tu familia. Probablemente puede ser, sí. Está bien. Bueno, mirá, hubiésemos querido hablar mucho más, ¿no? Es un tema que da para hablar muchísimo. Sí, sí, sí. Aventablemente no tenemos mucho tiempo, pero es muy importante el testimonio, ¿no? Para conocer, por ejemplo, no tenía conocimiento de que eran tantos los venezolanos que están aquí en nuestra provincia. Y bueno, porque esto también nos enseña, también nos muestra la realidad de otros países y nos hace ver en la situación en la que estamos, ¿no? Y que nos sirva también de enseñanza a los argentinos que también hemos tenido este tipo de crisis, estábamos en una crisis, pero bueno, nos sirve de ejemplo de que gente como ustedes nos muestra el camino y decir, se puede, podemos salir, hay alternativas. No siempre se puede estar en el fondo y se puede resurgir, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a estar en contacto seguramente, así que te invitamos para cuando quieras y ojalá que cambie la situación en Venezuela y que puedan volver. Gracias, que así sea. Ahí está entonces el testimonio de este venezolano que ya vino a principios del año pasado aquí a San Juan y nos ha contado un poco cuál es la situación de estas familias que están aquí en nuestro país, ¿no? Argimiro Vargas, el testimonio de este venezolano, con él nos vamos a la pausa, vamos a ir rápidamente con la música después vamos a volver con más información la música, lo último, lo nuevo de Melendi, de este español.